Con libreta en mano, el maestro José de la Paz Herrera nos comparte sus apuntes sobre el partido Honduras-Costa Rica. Bueno, debo decirle que tengo conocimiento del fútbol de Costa Rica por lo que lo sigo de muchísimos años. Y sé cuáles son las cosas, las armas que se necesitan para superarlo futbolísticamente. ¿Qué es lo primero? ¿Superarlo futbolísticamente? Claro, cuando usted supera futbolísticamente, el resultado casi siempre es el triunfo. Eso es lo importante, jugar mejor que ellos. Que ellos sientan ellos como que juegan mejor su adversario. Porque ellos tienen el orgullo de ser los mejores del área por los tiempos antiguos. Entonces no consiguen verse superados por ningún otro centroamericano. Entonces eso tiene un peso psicológico. Busque jugar bien. Después de lo otro es evitar que desarrollen todas las virtudes que ellos tienen de su juego. ¿Cómo ganarle a Costa Rica? Mejor juego quiere decir que usted, en lo técnico, que ellos se han saltado, que técnicamente tienen una marcada superioridad por tradición. El juego técnico, como dicen, nos pertenece a nosotros. Pero de repente usted ve, ellos ven que el otro juega mejor, ya eso provoca un desconcierto en ellos. Porque decía, bueno, como decía, con lo que hemos ganado siempre resulta que ellos lo están haciendo. Entonces desconcierta. Entonces ya tiene un peso psicológico. ¿Cuáles son las armas de Honduras? Hablando del juego técnico, nosotros tenemos en el medio campo jugadores superdotados técnicamente. Un Bonnet García, el muchacho Espinosa, Palacios. Esos jugadores es difícil que los tenga cualquier país incluso. Entonces con eso sale ese juego. Y adelante de ellos tenemos esos hombres de gran presencia de área, que son Kofri y Benson. Entonces sale excelente el complemento. Por eso Honduras es favorito para este partido, usando esta salta. ¿Cuáles son las armas TICAS? El nivel técnico de ellos es bueno. Ha sido bueno en toda su historia, ha sido su característica. Y luego lo otro es la capacidad de improvisación que tienen en ofensiva. Tienen más improvisación que nosotros. Pero nosotros también, nuestras defensas son bastante recias. Y ellos, por eso no, les cuesta hacer al país, que más les cuesta hacer los goles es a Honduras. Si ustedes los goles que le han hecho a Honduras. La última vez fue 0 a 0. No, 4 a 0. La anterior fue 0 a 0 en San Pedro Sula, los dos partidos. No han hecho un gol en San Pedro Sula todavía. Fuimos a la UCAF, un golito nos hicieron. Y que fue un zaguero. Ahora, lo mismo. No fue un delantero. El que hizo el gol, el del 1 a 0 por la primera vuelta. Entonces, en cuatro juegos nos han hecho dos goles. Porque nuestras sagas recias les imponen respeto. Y ellos no dejan de arrugarse un poco. Ante estos zagueros nuestros. Que son muy fuertes. O vamos a decirlo, un Bumo Bernaldez. Como yo digo, que hace faulé hasta con la mirada. Él, Hoffman, Maynard. Entonces, a esos zagueros a ellos les cuesta. A todos les hacen goles. Menos a Honduras. Un favorito. Honduras, Honduras, Honduras. Tiene creatividad, tiene técnica en el medio campo. Y buena presencia de área. Que las defensas de ellos no son tan duras como las nuestras. Dan lugar más a que se creen situaciones de gol. El maestro cerró escribiendo y afirmando esto. Sí. ¿No? Que no le quepa duda.